Hola, hacía tiempo que no hacía vamos a dibujar y hoy he querido retomarlo con uno de los animales que más que más me gustan y se trata de los gatos hay muchísimas maneras de dibujar los gatos y hoy os quiero enseñar una manera muy sencilla para dibujar un gato durmiendo estar atentos lo primero que vamos a hacer es la cabeza la cabeza podéis hacer una cabeza un poco ovalada o más redonda como más os guste a mí me gusta hacerla ovalada luego serían las orejas las orejas que son como triángulos con un poco de curva todo lo grandes o pequeñas que queráis y unas pequeñas rayas para que se pueda ver más que son las orejas ya tenemos la cabeza y las orejas ahora lo siguiente es el cuerpo ahora estar atentos esto es muy sencillo vamos a hacer una curva todo lo grande que queráis y se mete para dentro como si fuera una espiral porque ahí esta es la cola ya tenemos el cuerpo ahora serían las patitas delanteras que se está apoyando ya tenemos más o menos ya empezáis a verle la forma imagino ahora los ojitos puesto que está durmiendo pues serían dos arcos y el morrito de los gatos a mí me gusta ponerlo así podéis ponerlo también si queréis ahora os enseñaré otras maneras de hacer las caras con la nariz o sin la nariz y finalmente serían los los bigotes todo lo grandes que queráis ya tenemos nuestro gato durmiendo la cara como os digo puede ser también con la nariz que es un triángulo boca abajo y los morretes o una cara más redonda con los ojitos durmiendo y con las orejas como más os guste son muchas maneras os podéis inventar otra y luego tendría los bigotes ahora lo último sería colorearlo lo podéis colorear del color que os más os guste a mí me encantan los gatos naranjas los gatos pelirrojos entonces he querido pintarlo todo de naranja yo lo hago con rotulador lo podéis hacer con rotulador con lápices con cera como más os guste tenéis que tener cuidado que eso a mí me está pasando cuando tenéis el rotulador negro y le pones otro rotulador muchas veces se arrastra la tinta del rotulador negro tampoco os preocupéis y tenéis que seguir haciéndolo porque va a quedar muy bonito igual lo estoy haciendo todo naranja ya tenemos nuestro gato naranja y ahora los últimos detalles que yo le quiero hacer para que sea un poco atigrado ponemos unas rayitas aquí y le ponemos unas rayitas en el cuerpo para que se vea que esa tira artigrado puede ser como queráis es vuestro dibujo y lo hacéis como más os guste y ya tenemos nuestro gato durmiendo espero que os haya gustado el vídeo y espero que me hagáis muchísimos gatos durmiendo muchas gracias